Música Muy buenas chicos, soy Mian y hoy me encuentro en un nuevo vídeo de One Piece Millennium aquí en Roblox Y he de decir que ha ocurrido algo que no me esperaba en absoluto Porque yo pensaba grabar ya que han actualizado, han metido una nueva isla de creo que Marina Que por cierto está bastante cheta, me he pasado por allí y la verdad que es de bastante nivel Y creo que alguna cosa más, algún error, etcétera, bueno En fin, ha ocurrido algo que no me esperaba en absoluto Y es que he conseguido, bueno lo habéis visto en el título, una fruta del diablo mera mera La más cheta que hay en todo el juego digamos Me la ha regalado un suscriptor, precisamente lo tengo aquí a mi lado Se llama Achraf Así que de verdad que un millón de gracias a él porque no me lo esperaba en absoluto Digo, bueno voy a subir un vídeo pues le hablando un poco Porque estoy, pues eso, intentando chatarme un poco, ¿no? Le voy haciendo misiones, voy a enseñar la nueva isla y tal Y de golpe me viene con ella en la mano Y cuando he visto la fruta naranja digo, no puede ser la mera mera Y me la sueltan los pies y digo, no me lo puedo creer tío Así que de verdad que lo que digo, muchísimas gracias porque en absoluto me lo esperaba Ha sido un detallazo muy grande y lo agradezco y lo valoro muchísimo Así que eso, muchísimas gracias y bueno, obviamente vamos a ver la mera mera La fruta más cheta que hay en todo el juego de One Piece Millennium Entonces vamos a hacer misiones porque con la mera mera Además se puede hacer algo muy guapo que es volar Voy a poder volar por todo el mundo Pero para ello necesito nivel 30 de fuerza Así que vamos a hacer eso, ¿de acuerdo? Voy a intentar llegar a nivel 30 de fuerza Si puedo llegar a más, tal vez intente llegar a más Depende de lo que me cueste Lo veré ahora mientras haga las misiones Pero bueno, nos vamos a ir a la isla de los payasos Puesto que ya no supone ningún reto Digamos que ya puedo matarlos bastante bien Además con la mera mera soy inmortal Únicamente me pueden matar los que sean de Logia también Que por cierto, también he conseguido el Haki El libro para Logia, digamos Para yo poder, digamos, quitar vida a los que son Logia Que por lo que me han comentado No sé exactamente los que lo componen, el tema de la Logia Pero para el que no lo sepa Igual que yo no lo sabía tampoco Fijaos que me están pegando y no me hacen daño A no ser que tengan el Haki Entonces, los de la Logia se ve que son los que tengan frutas del diablo Pero de, como de elementos, ¿no? De tierra, creo De fuego, de agua ¿Vale? No sé exactamente cuáles son Ya veníos en los comentarios Pero son unos cuantos Entonces Yo como si de fuego Pues soy Logia Y ahora no me afecta No me, no Soy como que inmortal A no ser que usen Pues el Haki contra mí, digamos, ¿no? O sea El Haki, para que lo veis Se utiliza a la J Le das a la J ¿Veis? Y te pones los puños negros Ahora mismo tengo el Haki colocado Madre mía, tú La moto de la gaya, mía Entonces, ahora ya puedo pegar a Logia Y quitarles vida Eh, dura un tiempo No, no me lo puedo quitar Dura un tiempo limitado Y eso ¿Vale? Que lo sepáis Entonces, chicos Nos vamos a ir A ver si puedo ¿Lo llevo yo? ¡Oh! Os voy a enseñar los ataques Olo, chaval Me han reventado, ¿eh? Eso es porque han usado El Haki Han usado el Haki contra mí Por eso me han quitado vida Pues eso, chicos Nos vamos a ir No sé por qué Hoy La conducción de los barcos Va un poco loca Los barcos van para donde les da la gana Básicamente Fijaos Voy haciendo derrapes Por cierto También os voy a enseñar Como digo Los ataques De la mera mera De la fruta mera mera Porque son guapísimos Fijaos ¿Veis? El que va volando Lleva la mera mera En un rato Dentro de un ratito Yo voy a poder volar como él Así Con el fuego en el culo Se la gana mucho hoy No sé por qué La gana mucho el servidor ¿Vale? Pretérenadmelo Bueno, no es culpa mía Pero bueno, es igual Yo lo digo Por si acaso Eso Es cosa del server No sé Va super lag Entonces vamos a aumentar La fuerza ¿Vale? El strange ¿Por qué? Porque para aumentar el poder De la fruta Os acordáis que yo en el vídeo anterior Lo comenté Que no sabía si había un Como una estadística específica De la fruta Del diablo O había que subir la fuerza Y sí, es la fuerza ¿Vale? Entonces Vamos a reventarle Ah, no sé si hay mi estadística Os voy a enseñar tranquilamente Porque si viene el payaso No me va a quitar vida De hecho Fijaos a ver si viene A ver si me pega ¿Veis? Sale fuego a mi alrededor Y no me quita absolutamente Nada de vida O sea Puedo estar delante De los enemigos Que no me van a hacer Nada de daño Eso es una chetada Porque me puedo ir A las misiones Por ejemplo Del desierto O algunas más difíciles Sí que tardaré más En matarles Pero digamos que ellos No me van a poder matar a mí Lo cual Te da una tranquilidad Increíble Entonces fijaos Fruta mera mera Tengo yo los ataques De momento ¿Veis? Hasta nivel 15 de fuerza Porque tengo 20 y pico Ahora mismo De hecho A ver un momento Tengo 25 Me queda muy poco Entonces Ojo Ponte gracias El ataque a la Z Que ahora os lo voy a enseñar Y el ataque de la X Muy guapo los dos En la Z sacas Como un puño de fuego Gigantesco Y en la X Haces un golpe en el suelo Que lo vais a ver brutal De fuego también Muy guapo Me faltará la C Que es para volar Y luego al último Es una bola Rollo Genkidama De Goku Pero de fuego Brutal De verdad Pero guapísima En serio Me ha encantado Por cierto Si me hizo un poquito mal Hoy es un día bastante nublado Hay muy poca luz Y a pesar de poner la luz Y yo todo eso Se ve un poco rara la cámara ¿Vale? Siempre os lo comento Pero bueno Para que lo sepáis Que lo siento Pero es cosa de la cámara Y la luz Vale chicos A ver Me faltan unos pocos Vamos a ver Te destrozo Payaso Suena un poco O sea un poco Cani ese de Payaso Pero es que es un payaso A ver Vamos Dale duro Está muertísimo ya Ah vale No le he matado Ni yo no me han dejado Ni matarlo Por favor Dejadme matar A los payasos Vale La música Está un poco alta O me lo parece a mí No sé si está muy alta Tal vez A ver Vamos payasitos Ya lo he conseguido Bueno la misión Vale nivel 26 Me voy a llevar un ratillo Esto eh Tenemos que llegar hasta nivel Ulo lo lo tú Vaya lag chaval Vaya lag del infierno Vale Bueno 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 Como se está petando tío Estoy mirando en la pantalla A la derecha Si me es que miro para allá Es que tengo la cámara A ver Vale Más fuerza Y lo dicho chicos Ya sabéis que también Si queréis más roblox Todos los días por el canal Podéis suscribiros Si no lo habéis hecho Dejar un buen like Activar la campanita Y estar muy pendientes Porque como digo Cada día Intento subir de todo Así que Continuamos Matando payasos Hoy es el día de los payasos La misión Misión poder volar Con la mera mera Eso sería la clave Otra misión más hecha Otra cosa que os he comentado Es el tema de los ataques Vale Lo voy a enseñar Porque ya se me olvidaba Fijaos A la Z Hace como digo El puño Vale Os lo voy a enseñar A ver si se puede ver bien El puño de fuego Fijaos Pum Tira un puño Bueno ahora no se ha visto muy bien Sale un puño enorme De fuego A ver si os lo puedo enseñar A ver No, no, no Me cago en la leche Vale A ver Lo tiro hacia arriba Para que lo veáis mejor Fijaos ¿Veis? Es un puño de fuego Bueno pues eso Que hace el ataque Es lo que os digo Ahora mismo como tengo La La fruta del diablo Digamos que la tengo Pues no muy leveleada ¿No? El poder Pues hago menos daño Pero bueno Cuando lo aumente de poder Yo creo que molará bastante Fijaos Y la X O sea si la X Hace un golpe al suelo Boom Y sale fuego alrededor Y quema a los enemigos Es brutal Ese ataque de verdad Que está guapísimo Nivel 29 Casi 30 Yo creo que cuando acabe Esta misión Que estoy ahora mismo Que me quedan dos payasos Ya podré Digamos que tener nivel 30 Y poder volar Vamos a ir directamente Volando Aprovechando ya que podré volar Voy a intentar estrenar el vuelo A ver como vuelo primero Porque me han dicho Que es apretando a la C Hasta la isla nueva Para que la veáis también ¿Vale? Como digo es una isla marina Que han colocado Con un nivel bastante cheto Pero bueno Como somos inmortales Bueno No podré matar yo fácilmente A los enemigos Pero al menos Pues sí que podremos ver la isla Sin problema de morir ¿No? Vale Entonces ya debería tener 31 Ya tengo nivel 31 Teóricamente Dios Se está apretando muchísimo hoy No sé por qué se peta tanto Tío Vale Apretando la C Fijaos tío Mirad como vuelo Me desaparecen las piernas Es guapísimo tío Yo puedo volar por todo el mapa Sin barcos Y sin tonterías Y además mucho más rápido Porque va súper rápido Vale La nueva isla Es la que tengo justo delante de mí Está guapísimo Este te puede volar tío De verdad que es una chetada O sea es una Está rotísimo Fijaos Lo peta Es que lo peta poder volar ¿Puedo quitarlo y volver a activarlo en el aire? Si lo quito y lo activo Bueno voy a hacer el tema de la isla Por si acaso me caigo Vale Estoy en la isla Si lo quito y lo vuelvo a activar Vale no Vale tiene cooldown Digamos que ahora mismo le estoy dando Y ya no lo hace Imagino que habrá un tiempo de ¿No? Cuando lo has usado Cuando dejas de usarlo Hay un tiempo de refresco Pero que guapo Es una pasada Esto de poder viajar así Es una locura tío Vale chicos Esta es la nueva isla Como digo La isla marina Y como podéis ver ¿Vale? Os lo voy a enseñar aquí Las misiones son para un mínimo De 150 de defensa Obviamente yo no tengo tanto De hecho Creo que ya os lo he enseñado 50 de espada tengo Es que estoy peleando mucho a espada 50 de espada Tengo defensa 38 Y 31 de fuerza ¿Vale? De arma nada Y nada Vamos a ver Porque aunque yo no tenga La defensa necesaria Tengo la mera mera Y teóricamente Yo creo que no podrían ¿Verdad? A ver No me harán nada ¿No? Toma Hola No se defiende No tengo que hablar con él Ah, no ¿Cómo va esto? ¿Cómo es que no se defienden? No entiendo ¿Vale? Toma puño de fuego Chaval Vale Les quito muy muy poca vida Por lo que os digo ¿No? Porque yo tengo poco nivel Pero tampoco me está atacando Ni siquiera está intentando Atacarme esta cosa Bueno Almirante Es el almirante El almirante Vago Lo llamaban en su casa Fijaos Hombre Con mucha paciencia Los puedo matar Pero es lo que os digo Realmente me puedo pegar aquí Cuatro años Y tú tampoco me vas a pegar No hacen nada ¿Eh? ¿Estarán bugueados? ¿O será normal esto? Yo creo que deberían defenderse Y deberían haber más enemigos También Vale Aquí no se puede entrar Creo yo ¿Verdad? No Vale Y por fuera Hay más enemigos Es que no me he fijado ¿Eh? ¡Oh! Un cofre Me lo llevo ¡No me lo quites! ¡Uy! Madre mía Eh Sí Deberían haber más enemigos Por aquí fuera Yo creo Pero ahora mismo No veo ninguno Sinceramente Bueno Pues no Parece que no hay más enemigos Bueno chicos Pues esta es la isla Marina Digamos La isla nueva Y esto es lo que ha sucedido Durante Hoy Básicamente lo que os digo ¿No? He conseguido la mera Hemos desbloqueado nivel 31 Tengo ya el vuelo Brutal De verdad La mera mera está guapísima O sea Fijaos Plus el puño de fuego El golpe en el suelo Con el fuego está guapísimo Y poder volar Es que es la clave tío Fijaos Y nada más chicos Aquí me despido Espero que os haya encantado el vídeo de hoy Me despido volando por El mundo de One Piece Millennium Like si queréis ver más One Piece Millennium por el canal Podéis suscribiros Dejar un buen comentario Y nos vemos en el próximo vídeo Un abrazo Y hasta pronto Chao chao Me encanta volar Mira Hey compañero